Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Gims. Ahora les traigo la receta de cómo preparo mi carne para unos ricos nachos. Y ya saben, totalmente a mi estilo. Y bueno, manos a la obra. Y a continuación les estaré enseñando cómo frío mi carne. Y aquí ya están previamente picadas. Le prendemos a la estufa. Le ponemos fuego medio. Le agregamos ajo en polvo. Cebolla en polvo. Esto le va a dar un buen sabor amigos. Le estaré agregando manteca en lugar de aceite. En serio que esto le da un mega sabor riquísimo. Pimienta molida. Comino molido. Ahora sí, revolvemos todo lo que le agregamos para que agarre mucho más sabor. Y le agregamos sal al gusto. Ahora sí, revolvemos todo súper bien. Para que agarre saborcito la carne. En serio que esto le va a dar buen sabor chicos. Y chequen amigos, ya está lista nuestra carne asada. Aquí huele súper rico amigos. Si pudieran oler, huele a la ciudad de México. Miren, apagamos porque ya están. Y miren chicos, aquí ya los pasé. Chequen. Y de último momento amigos, aquí entre nos, le agregué un poquito de guajillo en polvo. Como ya les había compartido en recetas anteriores chicos. Miren, ahorita les voy a enseñar. Eso le da un toque súper especial. Y chequen cómo brilla. En serio que agregándole guajillo en polvo le da un toque especial. Chequen. Este toque. Ajá, este toque que miran acá. Un sabor espectacular. Solo le agregué el guajillo, eh. No vayan a decir, ah, ya me enseñaste el paso. Fue hasta lo último chicos. Pero esto es totalmente opcional. Y guajillo en polvo. Así es. Guajillo en polvo. Chequen. Bueno, ya saben que yo soy mexicana. A mí me gusta que esté un poquito coloradita la comida. Y con la receta que acaban de ver, también lo pueden hacer con carne molida. Chequen. Ustedes deciden si hacerla en carne molida o en carne picada. Y miren chicos, este es el quesito que yo les recomiendo. En serio que me encanta su sabor y su textura. Lo estaré vaciando para calentarlo. Y miren chicos, le vamos a sacar todo. Aquí no hay que desperdiciar nada chicos. Porque todo ya está muy caro. Le estaré agregando un poquito de leche. Para aprovecharlo mucho más. ¿Sale? Que nada se desperdicie chicos. ¿Y para qué es la leche? Para que abunde pues. Para que rinda. Y para que no esté tan espesa, ¿verdad? También. ¿Sale? Sale. No, pues estoy repitiendo lo que es. Lo movemos para que se junten todos los saborcitos. En serio que esto es algo muy fácil chicos. Yo cuando ando a la carrera yo los hago, ¿eh? Se los preparo a mis hijos. Ellos muy felices de comer estos. Lo ponemos en la lumbre. Y esperamos a que suelte un pequeño herborcito. Casi nada. Y ya lo apagamos y lo retiramos. Y chequen. Así quedó nuestro quesito. Miren su textura. Después de servir los chips, le agregamos la carnita molida. Chequense nada más. Carnita al gusto, ¿eh? Y ahora sigue nuestro delicioso queso. Miren. Ay papaya de Celaya. Con variedad de Sims, no necesitamos que ir a comprarlo. No puedes. Lo puedes hacer desde tu casa. Y tú decides cuánto servirte, ¿eh? Sí. Miren qué delicia. Más carnita. Más carnita, ok. Sí. Y como un buen nacho, no deben de faltar los jalapeños. Como buenos mexicanos que somos chicos. Porque esta es una de las gastronomías que tenemos en mi bello México. ¿A poco sí es mexicano esto, mamá? Sí. Bueno, tiene tortillas, ¿eh? Así es, y Chile. Sí. Aunque también lo pueden hacer las personas de otros países. Ajá. A nosotros nos gusta compartir. Compartir es amar. Sí. Ajá. Y el sol sale para todos. Ustedes lo pueden hacer a su estilo, chicos. En México no somos... Los que somos... Ajá, los que somos de zorrito. Nosotros los mexicanos nos halaga cuando otros países recrean nuestras recetas. Así es. Nos hace ser más felices, chicos. Sí. Porque amar es compartir. Sí. Y nosotros nos gusta amar a nuestros prójimos. Ajá. Y bueno, chicos, estos son para mis hijos. El otro que verán a continuación van a ser para nosotros. Y seguimos con nuestra deliciosa carne. Y esto puede ser un buen acompañante para sopes, guaraches, quesadillas, gringas, burritos. Miren. Miren nomás. Qué delicia, ¿verdad? Ay, sí. Esta carne es una de mis favoritas. Sí, ¿verdad? Sí, porque es tan fácil de hacer y tan sabrosa, miren. Ajá. Siguen los chilitos. Ajá. Como buena mexicana, chicos. Porque a nosotros nos gusta acompañarlo con chilito, pero tampoco no mucho. Nada más que le dé más sabor. Que no hemos, tenemos nuestros límites, ¿verdad? Así es. Nada más que le dé más sabor. Porque yo pienso que de una comida que no lleva chile no es comida. Ajá. O que se mire parida. Ajá. A mí me gusta con poquito chilito. Ajá. Que pique rico, pues. Y miren, resultado final. Aquí lo tenemos. Se me figura como una estrellita. Sí. Una flor. Ah, una flor, pues. Y ahora sí le damos el visto bueno, chicos. Porque yo sé que así como se mira, va a estar hasta para chuparse los labios. Y chéquense, chicos. ¿Gustan un bocado? Mejor lo daré por ustedes, Ale. Y bueno, chicos, si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Voy a disfrutar mis deliciosos nachos. Aprovechito. Mmm. Bye, bye. 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 Gracias.